Mis queridos amigos de Folclor Latino, nos encontramos hoy en el Parque Unión de la Ciudad de Chistré para presentarles el programa de esta semana, donde nos fuimos a conocer todo lo que sucedió en la Semana del Campesino en la heroica Villa de los Santos. También nos fuimos a conocer la presentación oficial de la Reina del 3 de Noviembre en Llano Bonito. Nos fuimos a compartir con nuestros amigos de Monagrillo, la Escuela Sergio Pérez Delgado, lo que es la Semana del Folclor. También fuimos a conocer lo que fue la presentación oficial de la Reina de la Semana del Campesino en Monagrillo. Esto y mucho más es Folclor Latino. Creaciones Julio, la tienda típica de Panamá con 15 años de experiencia. Estamos situados en Chistré, Herrera, Avenida El Porvenir Llano Bonito, con todo tipo de polleras de alquiler. Por ejemplo, polleras de galas, montunas santeñas, blancas, todas las polleras de diferentes regiones de MIG, Panamá. Para los caballeros, camisillas, coletas, tono cieñas, trajes estilizados para damas, camisas estilizadas para caballeros. También contamos con todos los talleres para la confección de uniformes para colegios y empresas, vestidos de noche y 15 años. Nos pueden localizar al celular 65236429 para sus citas. Creaciones Julio en la ciudad de Chistré. Mis queridos amigos, estamos de vuelta con Folclor Latino. Nos fuimos a conocer lo que fue la primera semana del campesino en la Heroica Villa de los Santos. Vamos a ver qué sucedió. Bueno, ahorita nos encontramos aquí con el abanderado del desfile de la Semana del Campesino, acá directamente desde la Heroica Villa de los Santos. ¿Cómo se siente, honorable? Un saludo muy cordial y muy especial a todos. Nosotros nos sentimos contentos, muy orgullosos de conmemorar y más que todo brindarle un homenaje al hombre y la mujer de nuestra campiña interiorana. Sentimos contentos de haber sido homenajeado de igual manera como abanderado de la Semana del Campesino del Centro Educativo Básico General y Bilingüe Nicanor Vialas. Bueno, entonces, un lado que está aconteciendo acá directamente desde la Heroica Villa de los Santos en el desfile de la Semana del Campesino. Continuamos con mucho más de Folclor Latino. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, mis queridos amigos, nos encontramos acá con los abanderados de la reina de la Semana del Capesino, acá en la Héroica Villa de los Santos. Nos estaban comentando que, bueno, que son familiares que se han unido para poder llevar la bandera y festejar lo que es la Semana del Capesino, acá en la Héroica Villa de los Santos. ¿Cómo se siente usted a ser el abuelo y a un lado el abanderado de esta fiesta? Bueno, me siento muy contento. Gracias a Dios, tú estás saliendo bonito a la perfección. Muy contento. ¿Y usted cómo se siente? Bueno, nosotros aquí agradecidos con el pueblo que se ha volcado con nosotros, nos ha apoyado en todos los eventos y que viva el folclore y las tradiciones de este pueblo. ¡Viva la Villa! ¡Viva los Santos! ¡Viva todo! Bueno, así como dice, que viva el folclore, las costumbras y tradiciones, como es uno de nuestros lemas en el programa Folclore. ¿Cómo se siente usted a estar participando acá con esta hermosa reina de la Semana del Capesino en la Héroica Villa de los Santos? Muy contenta, a pesar de que no soy de este pueblo, trabajo en la Nicanor y es mi segunda patria chica. La reina es como si fuera mi familia. Toda su familia me quiere y yo también los quiero y quiero mucho a este pueblo. ¡Y viva la Villa de los Santos con el campesino de la Escuela Nicanor Villalaz! Siempre se ve que la Semana del Capesino la celebran los pueblos, pero en esta ocasión acá en la Héroica Villa de los Santos es una tradición de llevarla a que la celebre lo que es un centro educativo. ¡Claro que sí! Allí es donde se forman los niños. Formamos niños y uno de los valores culturales es el folclore panameño. Bueno, que siguen las costumbres y tradiciones, así como lo dijo la maestra acá, la educadora, que esos son los relevos generacionales para mañana nosotros con 20 años y ellos van a ser nuestros relevos generacionales. Bueno, aquí tenemos un relevo generacional. ¿Cómo se llama usted? Iván. Iván. ¿Te gusta el folclore? Sí. ¿Cómo te llamas? ¿En qué grado estás? En segundo. En segundo grado, ¿sabes gritar? Dale, grítame, pa' ver. ¡Oh! ¡Oh! Dale. ¡Oh! 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 Y de esta manera continuamos acá directamente desde la Heroica Vía de los Santos con todo lo que sucede acá en lo que es la Semana del Campesino, en la Heroica Vía de los Santos celebrándose, por supuesto, una de las primeras semanas del Campesino. Así que continuamos con mucho más. ¡Oh! 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 Bueno, 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 aquí nos encontramos a Revillete de Reina, ¿verdad? La Reina del 10 de Noviembre, una fiesta muy importante para todo lo de la Villa de los Santos. ¿Cómo te sientes en participar en lo que son las fiestas de la Semana del Campesino? Pues muy feliz de participar en estas fiestas, ya que hace 12 años yo fui reina también aquí en la Villa. Así que ya eres una dinastía de la Reina de la Escuela Nicanor. La verdad que sí, somos parte de ese bello semillero de Reina de la Nicanor Villaranz. Bueno, quiero que inviten a todas esas personas para que participen en todas las actividades que hay dentro de la Heroica Villa de los Santos y también para las festividades del 10 de Noviembre en este año 2023. Bueno, los invito a que nos acompañen. Las fiestas empiezan desde el 28 de Octubre aquí en la Villa. Así que bueno, estas fueron las palabras de la señora 10 de Noviembre para las cámaras de Folcló Latino, por supuesto, nuestro canal Hispania TV. ¡Oh! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no! ¡No, 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 no! ¡No! ¡No, no! 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 La cumbia santiareña de la tierra mía, si tú me quisieras, yo te llevaría, para mí Santiago, no me digas niña. Si tú me quisieras, yo te llevaría, para mí Santiago, dale noche y día. Baila la cumbia, baila la pineda, bailando la cumbia de la tierra mía, baila la cumbia, baila la pineda, bailando la cumbia, el alma se aleja. Baila la cumbia, baila la pineda, bailando la cumbia, el alma se aleja. ¡Gracias! 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 Muy buenos días, querido jurado. Nos hemos preparado esta mañana para ustedes. Los niños están preparados para decirles que es la provincia más productiva de nuestro país. Los niños están preparados para decirles que es la provincia más productiva de nuestro país. Los niños están preparados para decirles que es la provincia más productiva de nuestro país. Los niños están preparados para decirles que es la provincia más productiva de nuestro país. Los niños están preparados para decirles que es la provincia más productiva de nuestro país. Los niños están preparados para decirles que es la provincia más productiva de nuestro país. Los niños están preparados para decirles que es la provincia más productiva de nuestro país. Los niños están preparados para decirles que es la provincia más productiva de nuestro país. Los niños están preparados para decirles que es la provincia más productiva de nuestro país. Los niños están preparados para decirles que es la provincia más productiva de nuestro país. Turismo rural y de naturaleza ubicado en Coclesito, distrito de Omar Torrijos Herrera. Encuentras actividades ecológicas, culturales y de aventuras para grupos y toda la familia. Contamos con el tour de El Búfalo de Agua, Cayuco por el río San Juan. Contáctanos al 6621-0225 y al 315-1463. Los esperamos en Granja Alternativa. Bueno, no podemos dejar pasar de alto aquí en el programa Foculatino y compartir con todos ustedes lo que fueron horas de la noche en la heroica Villa de los Santos en el primer desfile de la Semana del Campesino con nuestros queridos amigos, costumbres y tradiciones de nuestro pueblo, pero también en la carima de espectáculos cuando tuvo la presentación nuestros queridos amigos Juancín, Enrique y Rodri Burgos. Así que vamos a ver qué sucedió a horas de la noche en lo que fue la presentación del primer desfile de la Semana del Campesino. Adelante. La Semana del Campesino 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 La Semana del Campesino